bueno pues vamos a seguir con esta vdl ps 0 800 y le vamos a hacer esta vez la prueba de descarga en corriente y carga en corriente contigo para que veáis la tengo conectada hasta el 100% vamos a hacer como siempre va a ser desconectar el cargador y tengo aquí conectado como siempre mi todo mi sistema vale voy a conectar esta toma de mechero aquí que tengo preparada con un cable gordito y aquí lo que tengo puesto es en el borne positivo vamos directamente al positivo del descargador y el borne negativo vamos al son y vamos al descargador todo esto con pintas para poder medir la tensión y aquí tengo el pc que se que me va a ir registrando todos los datos en la página web vale este ya lo tengo arrancado no me marca nada porque sólo tengo un enchufado cómo hacer va a ser conectarlo vale y entendemos hasta quedamos aquí efectivamente marca 13,5 voltios y el pc en dejarme que lo mire yo me marca 13 con 51 entonces lo que vamos a también a registrar es ver si esta conexión es directamente la batería o no en función de cómo haga la la curva de descarga en voltios o si no está regulada con lo cual lo voy a poner ya como siempre a 8 amperios empieza por 2 poco a poco vale y lo subo a 8 que son los 105 vatios en este caso porque tenemos 13 voltios vale pues nada lo vamos a dejar en 105 vatios y esto debería durar pues bueno ya sabéis de la de la prueba de corriente de descarga en corriente alterna que también tiene un porcentaje este de rendimiento y de salvaguarda de la propia batería entonces con lo cual no vamos a obtener los 510 vatios nominales que tiene latios hora perdón que tiene esta batería contendemos menos vamos a ver lo que nos dan de luego bueno pues ya tenemos al 0 por ciento dejarme en cambio esto y vamos a hacer también la prueba de carga de la estación de energía está ps 0 800 de bueno que tenemos aquí la fuente de alimentación la fuente de alimentación tenemos aquí la salida del negativo va al son y a través de este cable va aquí al conector que tengo con los adaptadores que ya tengo con la entrada del mpv y el positivo este sí que va directo a través de este cable aquí y además tengo aquí la pinza conectada para el pc pues para registrar la tensión de alimentación vale sin más la vamos a encender y vamos a empezar a cargar esto está en cero lógicamente y vamos a ver cuánta carga en corriente continua vale está subiendo la intensidad de a poco a poco eso quiere decir que el mpv está haciendo defecto y lo vamos a cargar pues con 200 vatios vamos a subirle estos amperios ahí más o menos y esto como admite hasta 30 voltios esto la voy a subir también a 20 voltios pues nada lo voy a dejar aquí y veremos luego efectivamente a ver cuánto cuánta potencia carga en total para cargar la corriente continua y al final ya vemos el vídeo de cuánto hemos descargado y cuánto hemos bueno pues aquí tenemos los resultados de nuestro pc en esta prueba que hemos hecho vale esta es la fase de carga de descarga perdón y esta es la fase de carga vale vamos a ir viendo las dos vamos primero con la fase de descarga vamos a hacer zoom vale esta es la fase de descarga ya veis aquí tenemos la línea verde que son la corriente son 8 amperios el voltaje es la línea amarilla y ya veis que se mantenió todo el rato constante con lo cual quiere decir que no estamos conectados directamente a la batería live por ahora de litio y me da igual en este caso es litio sino que hay un conversor de cdc dentro del equipo vale y por lo último es como siempre la línea azul que si veis aquí hemos empezado en 0 que es el total y aumenta hasta vamos a ver 452 vatios hora bueno vamos a la calculadora 452 vatios hora útiles entre 510 que tiene nominales pues un 12% me gusta vale aquí siempre obtenemos mayor energía que en hace porque el inversor tiene un factor de conversión unas pérdidas mayores a un conversor de corriente continua corriente continua vale entonces tenemos un 12 por ciento de energía o de vatios hora con respecto al nominal que tenemos voy a decir de pérdidas vale ahí como siempre como os dije en el vídeo de hace es que este 12 por ciento se reparten dos conceptos uno el propio rendimiento del conversor de cdc y parte de la batería que el propio a la estación de energía se debería reservar para cuidarla no tiene que llegar al límite máximo y al límite mínimo porque así duraría más ciclos la batería y esa la única forma que tenemos que comprobarlo es cuando abramos la batería y midemos medimos a qué tensión máxima ya que tensión mínima carga y descarga esa batería pero de momento bien un 12 por ciento 452 vatios hora útiles bien vamos ahora a la parte de carga a ver cuánta energía continua en carga nos ha hecho falta para cargar esos 452 vatios hora mirad esta es la curva de carga bueno aquí fui tocando un poco la fuente alimentación y al final se estabilizó en 7,5 amperios y 14 14 5 voltios es decir déjame coger la calculadora otra vez 14,55 por 7,5 era no 153 pues 110 vatios estuvimos cargando vale y lo mismo la curva verde es constante la curva amarilla es constante y la curva azul es la que me importa empezamos en cero y llegamos a obtener 516 pues mirad donde tendrá se me hace rato siempre cierro la calculadora hemos utilizado 516 vatios hora para cargar la estación de energía cuando ha cargado 452 no ha cargado 510 ha cargado lo que realmente yo lo puedo sacar que es 452 total un 14 por ciento de pérdidas en el conversor vale como veis aquí esas pérdidas son mucho menores a las que hacemos cuando utilizamos lo mismo una carga desde la corriente alterna vale hay menos pérdida en una conversión de cdc que una conversión entre corriente continua y corriente alterna así que este dato para mí me parece bueno 14 por ciento está muy bien y otra cosa que os quería indicar es esta parte de la curva vale aquí si os fijáis la batería casi al final llega a un punto que posiblemente detecte que está prácticamente llena y empieza a disminuir ya veis aquí la potencia de entrada vale porque se hace eso porque las baterías de litio-ion recomiendan que la parte final de la carga no se cargue con mucha energía con mucha potencia con mucha velocidad como queréis llamarlo entonces el pp de 14 pasa a 25 voltios vale porque empieza a reducir la intensidad se empieza a reducir la intensidad más realmente lo que está reduciendo la potencia pero bueno hasta que ya carga definitivamente y clac cae a cero la intensidad vale entonces en resumen el test de carga y descarga pues bien también un 12% menos en la descarga y un 15% de rendimiento de pérdidas de rendimiento en la carga así que bien pero como siempre os dijo para verificar esto nos falta abrirla tenemos que saber si ese 12% en la descarga es únicamente pérdidas esto sería muy malo o sí sí que es verdad que tiene un componente un factor de salvaguarda la batería en la que la estación de energía no la carga al máximo ni la descarga al mínimo lo veremos en el vídeo mientras tanto por favor escribirme vuestras dudas y qué pruebas queréis que le hagamos a esta vd power ps 0 800